¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siempre es el único que nunca me cree. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda con vos, chabón? ¡Anda! ¡Suscríbete! ¡Yo te creo! ¡No se puede! ¡Hoy les presentamos! Las increíbles aventuras de El Hombre Sensible ¡Que me muero! ¡Eh, Nacho! ¡Que no me ha dado! ¡Está bien! Che, boludo, no sé, no me gusta mucho como quedó. ¿Vos qué decidís? Y a mí no me convence la calidad de la cámara y bueno, ya viste que se framea un poco. ¿Y qué hago? Para mí tendrías que cortarlo ahí y hacer un corte. ¿Natsu? ¿Qué? Las increíbles aventuras del hombre sensible... Que me muero. ¡Falte! ¡Falte! Toma, Natsu. Pon lo que quieras, pero si cambias te odio. Pero... ¿Cómo que? Ya vienes, hora de aventuras. Increíbles aventuras del hombre sensible Ay, que me muero No, mirá un timbre Boludo, te dije mil veces que es la Xbox One No, pero esa no sirve, hay que comprar la Play 4 No, chabón, Xbox One, boludo ¿Qué te pasa, boludo? Play 4 No sé por qué es la Xbox One No sé por qué es lo tanto así En realidad son cabanas por favor Son pobres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!